Hola a todos los que nos veis y escucháis, el Festival de Cine Social y Cultura Libre realiza este 2020 su octava edición. Va a ser próximamente en noviembre del día 5 al 11 y uno de estos días vamos a tener la proyección de un trabajo que se llama Nadies, del día 11 en concreto y es un cortito, un clip que promovió la asociación Elige la Vida del barrio de Triana en Sevilla y este corto es de Rocío García Martínez. Hoy para presentar el clip vamos a conversar unos minutos con Asun Cid, que es una de las personas que conoce la asociación desde sus comienzos. Buenos días Asun. Hola, qué tal, buenos días. Bueno, ya hemos introducido el clip, tú que nos quieres contar, si te recuerdas, porque este clip se hizo en el año 2015 según he leído. No, fue concretamente en el 2014, con motivo del 25 aniversario de la creación de esta asociación y como bien has dicho, lo hizo una voluntaria, Rocío García, que entonces estaba haciendo un voluntariado y lo hizo con motivo de la celebración. Se puso donde se celebró el 25 aniversario y también lo estrenamos en una sala que hay, o sea, es un centro cultural, digamos, que hay cerca de Elige la Vida y lo pusimos ahí también para que la gente del barrio pues también lo vieran. Muy bien. Ha llegado hasta aquí. Bueno, sí, pues ya son bastantes años. Bueno, yo creo que todo el mundo se sitúa en Triana y en Sevilla, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco cómo es este barrio, cómo es la asociación, qué relación tiene la asociación con este barrio. Bueno, pues quería contar. Este barrio, desde que se fundó la asociación hasta ahora, ha cambiado mucho porque antes era, de hecho, la asociación Elige la Vida se fundó por la problemática que vimos un grupo de chavales que estaban haciendo un estudio con motivo de... fue en el año 89, antes del comienzo de la expo, viendo los problemas que había en el barrio y tal. Era un barrio, era un barrio, éramos muy, ¿verdad?, como los barrios estos típicos de las ciudades, ¿no? Y entonces hicieron un estudio y vieron la problemática que estaba habiendo de chavales empezando a consumir drogas, ¿no? Chavales muy jóvenes. Y esto era en todo el barrio. Entonces, pues, pensaron en hacer algo, ¿no?, de prevención, pero este barrio ha ido cambiando mucho, como te digo, desde entonces ahora, y ahora es una mezcla tremenda, porque ahora es un barrio mucho de, digamos, de turismo, de casas para turistas, ¿no? Entonces hay una mezcla del barrio original, de la gente del barrio original, y del barrio como está ahora con mucho turismo. Y es muy complicado. Es muy complicado porque trabajamos con personas en exclusión social, con personas como ya habla él en el corto, personas que están con problemas de calle, ¿no?, en la calle. Y eso está muy mal visto ahora mismo en este barrio. Porque la identidad, digamos, se ha ido perdiendo, ¿no? Antes era un barrio en el que todos estábamos muy concienciados de lo que había. Y ahora estamos trabajando mucho para que esto, con la nueva situación de este barrio, pues siga habiendo conciencia y está costando trabajo, pero en la zona donde nosotros tenemos la asociación, creo que lo estamos consiguiendo. Hay mucha conciencia de... Pero luego está la otra parte, que es la que ven a estas personas como los nadies, ¿no? Como bien dice el corto. Te iba a decir antes que parece una dinámica de gentrificación, ¿no?, este proceso por el que los barrios se van deshabitando porque las condiciones socioeconómicas van desplazando a los habitantes originales, ¿no? Totalmente. Por eso te decía que está perdiendo la identidad del barrio, ¿no? De hecho, los trianeros de cuna, como nosotros les decimos, se han tenido que ir yendo porque el poder adquisitivo no les da para poder ahora mismo comprarse una casa o alquilarse un piso aquí en este barrio, porque ahora mismo, vamos, casi imposible. Aquí hay, te cuento, frente a mi casa hay pisos que están vendiéndolo por un millón de euros. Entonces, esto es como imposible, ¿no? Por eso la mezcla que hay ahora mismo, antes eran las casas de vecinos, las viviendas, pues, bueno, de personas que tenían el poder adquisitivo que tenían, ¿no? Y ahora mismo es imposible, ¿no? Es imposible, yo tengo amigos que se han tenido que ir y son trianeros. Y los trianeros han tenido que ir, desgraciadamente. Parece también que en estos procesos de gentrificación van desapareciendo también los pequeños comercios, ¿no? Lo que hacen la vida del barrio, bajar a comprar tus cosas y pequeños oficios locales, ¿no? Bueno, si te dijera la cantidad de pequeños comercios que han desaparecido, te pondría las manos en la cabeza, concretamente en la calle, que es donde yo vivo, que es una calle, la calle Castilla, que es una calle, pues, bueno, de las más conocidas de este barrio. Pues aquí ahora mismo yo creo que quedan, de todos los que había, creo que quedan uno o dos, no quedan más. Y era el contacto y la relación con el tendero, como le decíamos, ¿no? Que te conocía, que decía, bueno, pues te apunto lo que te lleva y ya me lo pagas. Eso ya ha desaparecido. Yo de la, concretamente te cuento, había una farmacia abajo de mi casa, que era una farmacia, pues, bueno, esto era como familia, ¿no? Y también ha desaparecido y ahora es un bar, ahora es un bar. Entonces, muchos bares, porque vienen muchos turistas, ahora con el tema del COVID, pues, claro, hay menos, pero yo tengo cinco bares abajo de mi casa, todos son bares. Donde había tiendas de code, de tejido, esos son bares, todos. Es difícil imaginarse lo incómodo que puedes llegar a ser, ¿no? Vivir en un entorno así, ¿no? Y sobre todo, me imagino lo que habréis sufrido, los que os habéis sentido del barrio y os gustaba la manera del barrio y cómo habéis visto esta transformación hacia un entorno turístico y de explotación turística, ¿no? Pues, qué de qué, entonces. Yo que soy trianera de nacimiento, pues, ya te puedes imaginar. Claro, claro. La pena, da mucha pena, da mucha pena, porque era una relación con los vecinos, no sé, éramos como familia, todos nos conocíamos, los problemas que teníamos. Le contábamos, pues, eso, los problemas que teníamos en la asociación, los chavales que... Y era una cosa, que te cuento, como una comunidad, ¿no? De vecinos y... Era como un pueblo pequeñito. Sí, sí, sí. Y ahora... De la vecindad. Hay que trabajar mucho para que... Para que, no sé, para que le toméis conciencia de que lo que nosotros trabajamos es parte de la sociedad y todos somos responsables de... Claro. De la vecindad va quedando, bueno, del barrio en sí mismo, de su fisonomía y su... Habitual, la tradicional, no va quedando nada, ¿no? Y de la gente parece que muchos se van, otros van desapareciendo. Este tejido de relaciones vecinales también va desapareciendo y también va quedando nada. Oye, y entonces, el título de Nadies es como que también las personas también desaparecen, ¿no? O de dónde viene el título que disteis a este clip. Pues, porque... Se dio porque, bueno, te digo que Rocío era voluntaria, estuvo trabajando con ellos, le presentó el proyecto de hacerlo y demás. Es que ellos se consideran los Nadies y los invisibles, ¿no? Y entonces, digamos que el objetivo era empoderar a las personas que participan en este corto, que ellos fueran los protagonistas y visibilizar, dar a conocer la situación de estas personas y cómo se sienten ellos, ¿no? Y entonces, por eso se puso el nombre, porque ellos mismos decían que se sentían Nadies en esta sociedad, ¿no? Y así surgió, más o menos, en resumen, así surgió el título de este corto. Sí, sí. Estos Nadies son personas que son usuarios, puedo decirlo de alguna forma, de la asociación, ¿no? Sí, son usuarios de allí. Te digo que nosotros... De los servicios que deis, no sé qué tipo de servicios dais, ahora nos lo puedes contar también. Sí, bueno, nosotros ahora mismo con el tema del COVID, pues lo estamos pasando muy mal, porque nosotros allí damos un servicio de, digamos, nosotros llamamos Café Calor, empezó una vez, el tema de Café Calor empezó porque, bueno, empezaron allí a tomar un cafelito por la mañana y tal. Dijimos, bueno, pues estas personas podrían venir aquí a tomarse su café por la mañana, el calor de la mañana, ¿no? Las personas que vienen son personas, la mayoría que viven en la calle, personas sin hogar. Y entonces, bueno, pusimos el servicio de desayuno, después pusimos el servicio de duchas, y te cuento que allí por la mañana, digo, venían porque ahora mismo no podemos dar el servicio que se daba. O sea, venían entre 40, 50, a veces hasta 60 personas a desayunar en un espacio que es pequeño, una asociación puede tener 120 metros, como mucho, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues la persona que llega allí no llega a desayunar y ya está. O sea, allí la persona se le hace una acogida y se le dice que aquello no es el bar donde tú vas, desayunas, y ya está, sino que aquello es otra cosa, ¿no? Bueno, digamos que es una familia donde nosotros tenemos el ratito del café y el desayuno, pues nos dedicamos a tener una relación con ellos, ver cómo están, qué les pasa, cómo se sienten, ese contacto con ellos, ese contacto humano. Y ahora mismo, pues claro, no podemos tener allí 40, 50 personas. Por las distancias y todo esto, me imagino. Las distancias. Y ahora mismo el servicio de duchas, pues el servicio de duchas se está dando, bueno, entonces se daba también por turnos, ¿no? Por citas, ¿no? Se pedía la cita para las duchas y se iban, ya te digo, aquellos pequeños, ¿no? Y ahora sí vienen a ducharse, pero claro, estamos viendo cómo podemos reanudar el tema de los desayunos con la situación como está. Aparte de eso, pues bueno, a estas personas se les hace, como ya te decía, una acogida, se ve la situación que tienen. Hay muchos inmigrantes, muchos que tenemos que ver cómo se suele solucionar el tema de papeles, el tema médico, porque claro, son personas que viven en la calle. Y ahora mismo, digamos que es su domicilio para médicos, para temas con la administración, de recursos, de muchas cosas, es la asociación. O sea, porque en algún sitio tienen que, personas que tienen un consumo, pues también allí tenemos en coordinación con el centro de salud, pues se les dispensa la metadona, muchas personas que están ya con el tratamiento de metadona, y se les dispensa allí, se recoge en el centro de salud, se les dispensa allí. Las citas médicas, hay muchos que, o sea, muchos servicios que es de acompañamiento, porque muchos pues tenemos que acompañarlos, ¿no? Tanto al médico, como a muchas gestiones que tienen que hacer, entre otras cosas, porque, como ya te digo, que hay muchos migrantes, el tema del idioma, el tema de, nosotros pertenecemos a una federación provincial, que se llama Liberación, y a la andaluza, que se llama Enlace, donde hay asociaciones, tanto a nivel andaluz, como provincial, donde hay servicios de abogados, y tenemos ahí unos recursos que es para todas las asociaciones tanto de la provincia como de Andalucía, ¿no? Hay un servicio de psicólogos que es también de la federación y viene pues una vez cada 15 días o así, y tengo que decir que aparte de, como te decía, de cómo está el barrio, de tanto turismo, de tanto, pero sí que la zona que nosotros estamos, elige la vida, donde está elige la vida, pues se está trabajando mucho con, y se está trabajando y realmente estamos muy contentos de cómo, de cómo están relacionando los vecinos, ¿no? los vecinos pues ayudan mucho cada vez que tienen una necesidad, por ejemplo, como trabajamos también con familias, pues cuando llega la campaña de escolar, ahora, por ejemplo, ¿no? Pues son personas que son familias que no tienen los recursos para el material de los niños, de ropa, de no sé, de todo lo que los vecinos responden, se hace una campaña, responden perfectamente, cuando se hace la campaña de reyes, de juguetes, de eso, pues igual. Luego tenemos una... Si alguien entra en vuestra web ahora mismo, tenéis ahí lanzada la campaña de material escolar. Sí, ahora mismo tenemos la campaña escolar, la tenemos, sí, y ya pues vamos a empezar con la, ya pronto, con la campaña de reyes, ¿no? Ya empezamos pues a finales de noviembre, así ya empezamos con la campaña de reyes. Eso es una asociación de vecinos que casi, casi cumple unas funciones de centro comunitario, ¿no? Sí, exactamente, lo que hacemos es, pues, esto comunitario, hacemos nuestra, somos una comunidad, lo que es lo que queremos, ¿no? Y lo que te quería decir es que, que como estamos, o sea, consiguiendo que los vecinos, por lo menos dos de la zona, han reaccionado muy bien y nos aceptan perfectamente, siempre hay alguno de, la asociación de vecinos del barrio que está al lado de la asociación nuestra, que está muy cerquita, nos deja su local para el servicio psicológico, porque claro, allí la psicóloga, que tenemos dos despachos, pero no, allí está constantemente la gente entrando para, bueno, para servicios, para, para, no sé, para todo lo que necesiten hablar con las trabajadoras sociales y con los voluntarios, entonces la psicóloga no tiene un espacio donde poder atender a, a las personas que tiene que atender y la asociación de vecinos nos deja su local para que, para que atiendan allí y para lo que nosotros necesitemos, ¿no? La copistería que está al lado de la asociación, la imprenta, pues igual, ella es la que nos ayuda muchísimo y todo lo que sea el material escolar y todo eso, según hay una lista y es la que, es la que proporciona el material a los, a los, a las familias, ¿no? El instituto que está frente de, también, bueno, pues ahí el, el corto de alegrías, también, el director nos cedió el instituto para poder hacer las clases teóricas allí con los usuarios. Sí, Carlos Escaño, que le entrevistaremos próximamente y del que pondremos el corto de alegrías va el mismo día que el vuestro, ¿no? Que van seguidos en realidad. Pues te digo que, que hacer, bueno. Tenéis un buen tejido social ahí, ¿no? Totalmente. De colaboraciones y de apoyo, ¿no? Sí, sí, lo tenemos en ese aspecto, estamos muy, y luego hacemos, una de las cosas que hacemos porque los recursos económicos tenemos que andar siempre con subvenciones, buscándonos por dónde poder sacar dinero para poder un sustitución, ¿no? Hacemos dos mercadillos al año y, y ese mercadillo, aparte de que participan mucha gente y colaboran mucha gente donando cosas para ese mercadillo, lo ponemos en una calle que digamos que es la calle principal del barrio, que es una calle peatonal y aprovechamos ya no solamente para sacar dinero, para esto, sino para visibilizar también y, y bueno, a dar a conocer al barrio la asociación, ¿no? en fin, mucho trabajo. Bueno, vamos a ir dando por terminada nuestra conversación, pero aún te quiero hacer un par de preguntitas. La realizadora del clip, Rocío, sigue con vosotros, estuvo una temporada y se marchó, o, ¿qué nos cuentas de ella, que sepas? Sí, ella se marchó por temas de trabajo, que era incompatible su voluntariado con su trabajo y siempre que puede colaborar con nosotros, por supuesto, ¿no? Pero ya colabora de forma puntual, como antes que estaba más implicada, ¿no? Y ahora, pues, de forma puntual sí que la tenemos ahí. Además, cuando de hecho le dijimos que si podíamos, dijo que encantada que estaba ahí para que mucha gente lo viera. Muy bien, pues bueno, darle la noticia de que se va a poner el día 11 de noviembre aquí en San Sebastián. claro, me está encantada. Luego, lo otro que hay que hablar con ti, me permite, Juanjo, una última cosita, es que me imagino que eso, no sé si pasará allí en País Vasco también, pero con el tema este del COVID estamos viviendo una situación muy dura con estas personas, porque estas personas estuvieron confinadas cuando el confinamiento estuvieron confinadas en centros de o sea, en albergues, en hostales, en polideportivos y mejoraron mucho en adiciones, en todo, en higiene, estaban encantados. Cuando ha llegado el desconfinamiento, el ayuntamiento ha dicho todos a la calle y ahora, ¿qué pasa? Pues que tenemos un problema muy duro y estas personas van haciendo horas y horas de colas para poder comer. Los comedores están cerrados porque ha habido en algunos que ha habido contagios y entonces están cerrados todos. entonces, ¿qué pasa? Que lo que le dan es una bolsita con comida para el día y esto es, aparte que es desmigrante, es vergonzoso, no sabéis lo mal y cómo están viviendo estas personas esto y las personas y nosotros que somos los que los atendemos, horas y horas de colas, pierden citas médicas, pierden citas para gestionar pues sus ingresos, o sea, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que tienen que gestionar papeles, que tienen, pierden esas citas para poder comer porque si no, si se van de la cola, pues cuando llegan ya han cerrado la parte de donde le dan la y es muy duro. Pues es un programa terrible, desde luego. Es muy duro. Creo que me y avergonzoso. Sí, no es, bueno, la situación del que dices dura en muchos sitios, pero bueno, aquí en San Sebastián no la estamos viviendo con esta gravedad que tú nos estás contando ahora. Sí, ya sí. cada vez más. Bueno, esperamos también que ver este clip, bueno, son siete minutos para los que vengan a verlo o los que puedan acceder a él porque este clip lo tenéis también en vuestra página web. Se puede ver ahí. Todo esto que nos has contado obviamente no 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 se puede ver en ese en ese clip. Claro, así que toda esta descripción que tú nos das nos sirve para ver un poco como el escenario del fondo donde de este trabajo audiovisual que pone su atención en cómo se viven algunas personas que están precisamente en esta exclusión social y que se llaman a sí mismos los nadies. Entonces, bueno, tenemos las dos visiones, la visión más artística por ser un vídeo que muestra esto y luego pues esta descripción más social que nos das tú del contexto en el que esto se produce. Yo creo que también vamos bueno, aunque esto se ve pero para dejarlo aquí en la grabación la página web de vuestra asociación es elijelavida.org y bueno pues si hubiese personas que quisiesen apoyaros de alguna manera pues se pueden poner en contacto a través de la web. Todo suma. Todo suma. Toda colaboración por poca que sea suma. Claro, por lo menos dar a conocer y que estas personas que se viven como los nadies pues por lo menos que sepan que también que en algún lado se les está se les está viendo y que están tomando presencia aunque sea aunque sea virtual aunque sea virtual. Bueno, pues muchas gracias Juanjo. Nada, muchos ánimos a Sue con todo el trabajo y a los compañeros y compañeras de la asociación y un saludo para los nadies claro. Sí, que son los protagonistas. Los protagonistas y los que peor lo están pasando. Los que peor lo están pasando mucho. Bueno, pues un abrazo y ánimos. Abrazo. Venga, a ver. un abrazo. Un abrazo. Gracias.